Esta es una realidad muy dura Pero es una realidad que tendrás que aceptar Este negocio está repleto de personas que no son realistas Imbéciles que creyeron que su trasero se añejaría como el vino Viviré lo más arriesgado que hay al hacer El primer requisito es llorar en la cuna de lampa Mamá nos cendió la cama, la suerte nos cendió una trampa Y se fue en patrón llantas, se vive al azar El destino llega o lo voy a buscar La fortuna nos tiró la puerta en la cara Nos dijo sin visa, lo siento de malas Los hijos de la espartología La ciencia de la tráquica, comedia conjunta La mente y castro Las historias agrias Patecía de alcolínicos Hasta atiende este parto Primer episodio Como todos lo han vivido O alguno, tal vez Esto dice así Lo hizo Nacieron de noche Cuando los grillos tocaban mejor que Beethoven Sus cantos de cuna fueron gritos de auxilio Y no me roben Nunca los divirtieron los payasos Sentían pena ajena Tal vez vinieron en gallinazos No los trajo La cigüeña Cortan esas caras de atraco A los calvos no les para un taxi Y en el metro no dejan entrar borrachos Asumen el reto en este mundo Y apariencia Somos un hallazgo de la ciencia Una falta de respeto Brotaron de este suelo Como frutos subterráneos Vieron lo que la moda hizo Con tu pelo y desnudaron sus granios Viajan en este vagón de tercera clase Sección, fumadores, borrachos, pillos y choferes Pase, pase Aquí en su rap Se hace Se alimenta y crece Gracias a Dios Es una alcahueta que les bendice Les dice Ven, no soy perfecto ¿Sabías? Puse tan cerca la felicidad El dolor que río de tristeza Lloro y alegría La tierra prometía su bar Y los sacaron a patadas Porque bebían pa' olvidar Y se les olvidó pagar En esta universidad Se aprende de lo que se bebe Hicieron una carrera en zigzag Porque estudiar derecho No se puede Licenciados Trabadores de esquina La vida estaba escrita en prosa Y los conchugos le pusieron rima Los tiratiela Los tímidos de esta escuela Los de la última fila No dicen bandera Pero descalabran a cualquiera El rey necesita algo más Que un exorcismo Los bautizaron en la iglesia Pero la calle El VIP del infierno Y esto es un cuento sin moraleja Como los médicos Son los expertos En las malas noticias Con una sonrisa De oreja a oreja Sentirás un ligero dolor Es tu orgullo Que te lastima Pero por mucho que duela Supera esas ideas No nacieron en Disney World Su mundo no es de mármol No los trajo la cigüeña Doctor Pudo haber sido peor Si no fuera porque no se rinden No se clonan No se venden No nacieron en Disney World Su mundo no es de mármol No los trajo la cigüeña Doctor Pudo haber sido peor Si no fuera porque no se rinden No se clonan No se venden Aún de noche Lugar del tiempo Donde los hallarás Apostándole la vida A la muerte Solo un chance de edad La moda nunca será Su mejor obra maestra A estos culi cagados Tranquila Los puede reprobar ¿Qué le parece? Abren a esa nevera Mil veces al día Claro Para acostumbrarse Al fin A verla vacía A otros los dejó la fama Que no lograron alimentar Desolare La preocupación no se fue ¿Te quedas a cenar? Malgrados porque no dan el puesto Si hacen los dormidos Es mejor soñar Que lo dieron alguien merecido Al llegar el peligro Lo recibió moviendo la cola Le dan valor a yo Cuando la compañía quedó a solas Saquen a ascender Su vida en estas cuerdas bojales Tuvieron el palito pa' la cosa Sin casualidades Van en auto de rodillos Sin que el lujo los conociera Los hijos de la desobediencia Nunca andan por la acera Si la gente tiene forma de ser por encargo Estos dejan entrar a mis ya dolores Esperanza largo Que jugando a madurar la suerte Se asustó de estos tipos Con voluntad para perder Y cargar estos cuerpos del delito El parlache Un cucho que trajo monstruos y parceros Como todos iremos al odio Así que en el cómodo creyeron En la zona de reparos Como todos traen su receta No serán los putas Pero tampoco los lamentan Las críticas que arroña Que esos gadinazos les apetece Hablaron de ti con inteligencia Les dijo Y dejece Canción sin moraleja Como médicos somos expertos en dar malas noticias Con sonrisa de oreja No nacieron en Disney World Su mundo no es de mármol No los trajo la cigüeña Doctor Pudo haber sido peor Si no fuera porque no se rinde No se clonan No se vende No nacieron en Disney World Su mundo no es de mármol No los trajo la cigüeña Doctor Pudo haber sido peor Si no fuera porque no se rinde No se clonan No se vende No no